Dios les bendiga, estimados estudiantes. Muy buenos días. Bienvenida a su clase virtual de estudios sociales. Empecemos. Objetivo de la unidad de trabajo. Identificar las incidencias más significativas de la globalización en la sociedad ecuatoriana y las posibles respuestas frente a ella. Y así es. Desde la semana pasada tenemos este tema, que es la globalización a nivel mundial, y el día de hoy lo veremos en la parte interna. Es decir, en beneficio de nuestro territorio ecuatoriano. Recordemos el concepto. Globalización es el proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala planetaria, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. ¿Qué es lo que se quiere? Que cada uno de los países que componen nuestro planeta se interrelacionen y tengan comunicación económica, social y cultural. Para así impulsar su desarrollo. Y ya no existen estos grupos. Los grupos, grupo número uno, de primer mundo, y grupo número dos, los tercer mundistas. Sino que quieren que haya una equidad. Pero en sí, ¿cuáles son estos factores? Apertura de mercados nacionales en libre comercio. Funciones entre empresas multinacionales. Eliminación de empresas públicas, privatizaciones. De regulación financiera internacional a favor del libre comercio. Todo tipo de libre comercio. Y que conllevan sus tratados. ¿Qué hemos visto? Pacto Andino. Cada uno de los que vimos. Cepal. ¿Se acuerdan? Esos tratados que vimos en clases anteriores. Entonces, ellos también van a contribuir y han contribuido con que esta globalización se llegue a efecto. ¿Cuáles son las características de la globalización? Número uno. El comercio mundial de bienes y servicios se ha multiplicado gracias a ella. Países industrializados como Asia y América Latina, entre ellos tenemos a China y Brasil, entre otros. El sistema financiero internacionalización da lugar a mercados de capitales mundiales. Es decir, la libertad que te da de poder competir, pero en la manera en la cual haya equidad. Y por ende, hay organismos los cuales no respaldan a los países que estamos en vías de desarrollo. Las políticas de libre comercio. Pero recordemos que hay políticas las cuales no se llevan a cabo en su totalidad o favorece a algunos. Las grandes corporaciones multinacionales han tenido un punto clave en este proceso económico. Y allí estamos viendo algunas de esas marcas que las encontramos en la gran mayoría de países. ¿Cuáles son los beneficios potenciales de esta globalización? Mayor eficiencia en los mercados y más competencia. Mejorar la comunicación y cooperación internacional entre los que más tienen con los que menos tienen. Impulso el desarrollo, tanto impulsar el desarrollo científico como técnico. El avance científico y tecnológico en cada uno de los países de nuestro planeta. La eliminación de esta barrera que marca el mercado laboral, financiero y los bienes y servicios. ¿Cuáles son los riesgos? Problemas socioculturales. Recordemos. Degradación del medio ambiente por la explotación de los recursos que ya no son renovables. Y la desigualdad económica dentro de cada nación. Ya que la globalización beneficia a ciertas empresas. Y estas son las empresas grandes. Los emprendedores muy pocos llegan a esto. Pero para esto están las entidades del Estado para ayudar. Y empresas privatizadas. Conformación de los grupos. Está aquí en el grupo de los ocho. A la cabeza. Estados Unidos, Japón, China, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia e India. Mire como India también aparece ya aquí. ¿Cuáles son estos organismos mundiales que están de acuerdo y que han apoyado la globalización? La OMC, la Organización Mundial de Comercio, que fue establecida en 1995 y su sede está en Ginebra, Suiza. El FMI, ya conocemos a ella, esta institución internacional que es la que coopera en el ámbito monetario para fomentar la instabilidad económica. Fue creada el 27 de diciembre de 1945. Y el BM, que es una organización definida con fuente de asistencia financiera y técnica, proponiendo reducir la pobreza mediante préstamos a bajos intereses. Está integrado de 186 países, creado en 1944. Pero, ¿cómo es la globalización en nuestro Ecuador? La economía del país, del nuestro, es la octava más grande de América Latina. Después de Brasil, Argentina, México, Colombia y Venezuela, tenemos productos como petróleo, oreo, camarones, banano, cacao, arroz, caña, azúcar, maíz y café. La industria en sí tiene un gran potencial en varios sectores de producción como materias primas, textiles, minería, industria química, petroquímica y gas. También tenemos en lo que es el área hidráulica, en general lo que es la electricidad, productos en función como el cristal, producción, entre otros. Pero en sí, la globalización en el Ecuador dice que empezó en 1884. Otros dicen que a partir de 1900. Pero entre los estudios dicen que en sí empezó en esta fecha, cuando se dio el auge cacautero, bananero y camaronero. Bueno chicos, hasta aquí ha llegado este pequeño repaso que hemos visto con respecto a globalización. Recuerden que tienen hoy día una evaluación que realizar por haber terminado la unidad de trabajo de población en los continentes. A las 3 de la tarde tendrán activada su evaluación en la plataforma y recuerden ser la guía del estudiante. Dios me les bendiga y me les guarde. Hasta la próxima.